Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. La fe sigue latiendo, porque la tierra mira al invadir. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida. Te he enterrado mi corazón. Te he enterrado mi corazón. Te he enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida. Te he enterrado mi corazón. Te he enterrado mi corazón. Te he enterrado mi corazón. Gracias por ver el video.